Suscríbete a este canal y da click a la campanita de notificaciones para que estés al día con mis videos. Te invito a que me acompañes a realizar el siguiente diseño. Comencemos. Hola mis chicas y mis chicos, bienvenidos una vez más aquí a un video. En esta ocasión les traigo este video, no es un diseño en el que les van a estar enseñando como hacer unas uñas acrílicas o como hacer un diseño para ustedes, sino que en esta ocasión les traigo como agarrar las perlas perfectas o como hacerle para agarrar la humedad suficiente, como para agarrar unas perlas y que no se nos estén escurriendo y no estemos batallando al momento de aplicación. Este va a ser el primer video de la serie del curso básico que les voy a estar dando aquí por estos videos, a través de estos videos, perdón, para que ustedes vayan aprendiendo más o menos la técnica que yo uso para hacer las uñas tanto esculturales como con tip. Se las voy a estar mostrando en la mano de práctica o en los primeros videos van a ser algunos deditos de práctica para irles enseñando y mostrando. Y pues vamos a comenzar, este es el primer video de este minicursito que les voy a estar dando, espero les guste y si así es, regalarle un like a este video, comenta debajo de la cajita de comentarios qué te pareció y si quieres seguir viendo los demás videos y suscríbete a este canal. Pues bueno, vamos a estar utilizando en este primer video, vamos a estar utilizando lo que es el papel encerado de las formas esculturales, como pueden ver, son las de fantasíneos, yo estas son las que uso, pero aquí para estarles mostrando este procedimiento, cómo es que deben de agarrar las perlas, vamos a estar usando este papel, vamos a estar utilizando también tres tonos de acrílicos de mezclas mías que he estado haciendo a lo largo de estos mesecitos aquí en el canal, vamos a estar usando este que es un amarillito muy bonito, vamos a estar utilizando también el color blanco perla, o sea, es como un natural perla, perdón, que así se llama la mezcla de esta y vamos a estar utilizando el rosa mármol que hice también en alguno de mis videos. Bueno, vamos a estar utilizando estos, les voy a estar mostrando de uno por uno cómo es que vamos a agarrar las perlas, vamos a estar utilizando de igual manera el pincel con el iski número 14, este video no lo voy a adelantar, no lo voy a editar, tal y cual lo voy a estar subiendo para que ustedes puedan observar bien a detalle cómo es que se deben de agarrar las perlas y la humedad que debes de recoger en el pincel. Bueno, vamos a estar utilizando, como les dije, el pincel número 14, yo a ustedes les recomiendo, si son principiantes en esto del mundo de las uñas acrílicas, que empiecen con un número 8 o un número 6, pero para mi recomendación es un número 8. Entonces, yo voy a estar utilizando este y también adicional a eso tenemos que tener nuestro tarrito o nuestro, ahí déjenme les hago para acá, como les digo, nuestro botecito con monómero limpio. Bueno, ya he dicho una vez eso, entonces aquí lo voy a poner para que ustedes vean cómo es que yo sumerjo lo que es el pincel en el acrílico, en el monómero, perdón, aquí como lo pueden estar viendo de este lado, de este ladito, y permítanme tantito, así. Sí, entonces vamos a empezar con este mini cursito para que ustedes vayan aprendiendo a agarrar sus perlas lo más mejorcito que puedan. ¿Cómo le hago? Voy a hacer un poquito de alejamiento para que alcancen a ver bien. Vamos a poner lo que es esto aquí, sí, más o menos aquí pues, así, espero que lo alcancen a ver bien. Vean, el pincel lo que vamos a hacer, primero, antes que nada, antes de empezar a hacer una aplicación de uñas acrílicas, tenemos que sumergir el pincel lo que es en nuestro recipiente donde vayamos a estar depositando lo que es el monómero y hacerle un tipo de presión en el botecito para sacarle lo que son las burbujas que pueda llegar a tener lo que es nuestro pincel acrílico y eso que no nos afecte en la aplicación ya después cuando empezamos a aplicar el acrílico. Lo vamos a estar poniendo así, ya una vez que hayamos quitado las burbujitas o el airecito que pudiera haber tenido lo que es en el pincel, vamos a estar quitándole la humedad como pueden ver aquí, lo voy a agarrar y lo voy a quitar, la humedad, ahí ya está quitado. Entonces ahora sí, vamos a meter solamente la pura punta, la pura punta del pincel, es la pura puntita del pincel, la sumergimos así como están viendo aquí, quitamos humedad y el acrílico, quitamos humedad, sí, ¿verdad? Entonces vamos a agarrar la perla. Ahora, no vayan a hacer esto, esto de meter el pincel en lo recto, así, esto no se debe hacer, esto como que ustedes están viendo aquí no se debe hacer, ¿por qué? Porque después el pincel se nos va a manchar de, ¿cómo se dice? De acrílico, se nos va a empezar a llenar de acrílico, entonces se nos va a empezar a ensuciar demasiado rápido y muchas veces se preguntan que por qué se les ensucia demasiado rápido o por qué nos queda muy sucio nuestro pincel después de la aplicación o todavía no terminamos la aplicación y ya está sucio. Es porque esta es una mala forma de tomar el acrílico, chicas, y chicos, porque sé que también hay chicos como yo aquí en el YouTube, entonces vamos a meter otra vez el pincel, la pura puntita, lo vamos a escurrir para quitar la humedad y vamos a agarrar nuestro pincel, vean bien, es como acostadito y vamos a contar 1, 2, 3, levantamos y vean, esta perla no se tiene que caer, esta perla queda, no se cae, si yo la dejo así, no se cae, tiene que tener esta consistencia. Cuando ustedes la depositan en lo que es la uña, la aplicamos y vean, no quedó nada de residuo de acrílico en mi pincel, si ustedes se pueden fijar no quedó nada de acrílico. Esta es una de las maneras fáciles que ustedes pueden hacer lo que es el levantamiento de una perla acrílica, que no se les escurra, también les voy a mostrar otra cosa que no deben hacer. Ustedes, cuando muchas personas que están empezando, como lo hice a mí y a mí me pasó, metemos lo que es el pincel así, lo metemos todo, le quitamos humedad poquita, lo agarramos así y la perla, vean, y si yo le hago así, esa perla no se cae así, pero se empieza a escurrir, si ustedes la pueden observar. Entonces la aplicamos aquí y miren como la perla se quedó como aguadita, si ustedes se pueden fijar aquí, está aguada, no está como esta la pelotita, no está igual. Entonces ahora les voy a mostrar con el color rosa para enseñarles también otra manera de que no lo deben hacer, no deben de agarrar el acrílico. Es una manera que no deben de agarrar el acrílico, hagan de cuenta que ustedes van a hacer el mismo procedimiento. Meten la pura punta del pincel, retiran humedad y muchas personas, incluyéndome, porque yo también lo hice, déjenme hacer un poquito más la toma para que se alcance a ver mejorcito. Muchas personas porque también, y yo también me incluí en eso, antes le hacíamos así y jalábamos así. Miren lo que pasa si ustedes hacen eso. Ustedes no deben de jalar lo que es el acrílico, miren, se empieza a escurrir toda, aunque yo haya agarrado lo que es la humedad necesaria, se empieza a escurrir, mi pincel se, espérenme, mi pincel se empieza a escurrir, se mancha mi pincel por todos lados, la perla se está escurriendo y se queda manchado mi pincel. Si ustedes lo pueden ver ahí, se queda manchado. Entonces esas dos formas que les acabo de mostrar, las últimas no se debe agarrar. La forma correcta de agarrar lo que es el acrílico es de la siguiente manera. Metemos, vamos a limpiar el pincel, metemos la pura punta, quitamos humedad, presionamos 3, levantamos. Si se fijan ahí está agarrando consistencia, esta perla no se debe de caer, no se cae, no se escurre, no nada. La podemos aplicar y vean, no se escurre si en los lados solamente se auto nivela y se hace como un circulito. Esta es una buena aplicación, o sea, un buen levantamiento de las perlas. Ahora vamos a empezar con el siguiente color. Vamos a ver. Vamos a agarrar nuestro pincel, lo metemos, limpiamos, muy bien. Vamos a agarrar el color perla, el color natural perla y vamos a hacer una, como si estuviéramos haciendo una uña. Aquí es lo que es la forma escultural. Vamos a meter, recuerden que tienen que meter solamente la punta del pincel, retiramos exceso, contamos 1, 2, 3, levantamos perla. Tampoco se van a poner a contar en voz alta. Ustedes en su mente ahí practicando 1, 2, 3 y ya. No van a agarrar, le van a decir, no es que el vivo dijo que así estuviéramos contando, no manchen, eh. Lo vamos a aplicar y vamos a hacer como si estuviéramos haciendo una uña cuadrada. La vamos a depositar como si fuera el área cutícula. Así, leve. Vean. Cuando está la luminada suficiente, no se te escurre para ningún lado. Para ningún lado se te escurre. Así es como ustedes deben de agarrar lo que es las perlas, chicas y chicos. Les acerqué un poquito más la toma. Vamos a agarrar, a meter otra vez el pincel. Nunca lo vayan a meter. Esto no se hace. Al principio sí porque vamos a quitar lo que son burbujas o aire que pueda tener el pincel antes de utilizarlo. Pero ya cuando estamos haciendo una aplicación, nunca se agarrar, nunca se mete el pincel completo. Eso lo deben de entender para que su pincel les dure, para que su pincel no se les llene de acrílico. No lo deben de meter, sumergir todo. Esto es una equivocación, un error de hacer esto. Tenemos que meter solamente, vean, la pura punta del pincel, la pura punta, quitamos exceso, contamos, 1, 2, 3, levantamos. Esta es la manera correcta que se debe de hacer para agarrar lo que son las perlas. Lo vamos a aplicar aquí, lo vamos a empezar a moldear y vamos a hacer una punta cuadrada. Eso es solamente un avance de lo que vamos a estar haciendo en lo que son los siguientes cursitos que les voy a estar compartiendo. Para que todas mis chicas y todos mis chicos que estén empezando aquí en el mundo de las uñas no estén batallando. Claro, tampoco les quiero decir que no vayan a un curso, que no vayan a destruirse a un curso, que estén personalmente en un curso. Por eso, claro que sí, si tienen la oportunidad de ir a un curso, ustedes vayan, aprovechenlo. Yo, como yo en mi caso, tuve la oportunidad de ir y yo fui a ese curso y créanme que van a aprender muchas cosas. No se dejen ir solamente por los videos, aunque sí nos sirven porque yo aprendí aquí. También si tenemos la oportunidad de un curso hay que asistir. Y bueno, vamos a empezar otra vez a decirles, les voy a decir otra vez cómo hacerle, es metemos la pura punta del pincel, quitamos humedad. Vean, déjenme, espérenme tantito. Bueno, chicas, como les iba diciendo, vamos a hacer una última vez cómo hacerle para recoger las perlas la humedad correcta para recoger una perla adecuada y poderla aplicar sin que se nos oscurra, como les dije anteriormente en todo el video. Vamos a mojar la pura punta del pincel, vamos a quitar humedad y vamos a contar. Uno, dos, tres. Sin jalar el acrílico, chicas. Ahorita les voy a decir la manera en que no se debe hacer. Aquí como pueden ver ustedes la perla está con consistencia. A ver, espérenme. Ahí. No se escurre ni se cae. La aplicamos en esta parte de aquí. Limpiamos pincel. Cada vez que ustedes pongan una perla, procuren limpiar el pincel y volverlo a hidratar y quitar el exceso de humedad. La manera en que les digo que no se debe hacer, chicas, ya se los dije, pero no se debe hacer es esta siguiente manera. Es de agarrar lo que es el pincel, sumergirlo hasta adentro, quitar exceso y jalar el acrílico así. Vean, eso no se debe hacer. Vean, se me está escurriendo todo. O sea, miren, se está escurriendo esto. No se debe hacer, es lo que les va a pasar. Si ustedes le hacen así. La manera correcta es como les digo, pura punta, quitar exceso. Uno, dos, tres, levantar perla. Vean, la perla se humedece toda, agarra consistencia, no ensuciamos nuestro pincel por los dos lados y podemos aplicar sin tener miedo a que se nos vaya a escurrir lo que es la perla. Y pues, bueno, espero que este video les haya gustado, chicas. Recuerden que siempre después de terminar una aplicación de acrílico hay que limpiar nuestro pincel muy bien con un brush cleaner, un limpiador de pinceles o con el mismo monómero. Espero que les haya gustado. Les voy a seguir trayendo la segunda parte de este minicursito para que ustedes vayan aprendiendo más o menos como yo es que aprendí y espero les ayude. Pues recuerda vivir para soñar y crear más para inspirar. Yo soy tu amigo Diboneos y nos vemos hasta la próxima. Chayito Valdés.